¿Alguna vez has pensado en el sacrificio de Jesús en la cruz y te has preguntado qué significa realmente para ti? ¿Te has dado cuenta de que su muerte fue un acto de amor? Incluso para aquellos que aún no lo conocen o no lo entienden y no entienden por completo este sacrificio. Y de eso es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Así que, bienvenidos amada familia, un saludo especial para los que están aquí presentes y para aquellos que nos escuchan a través de la radio y de YouTube. Hoy vamos a reflexionar sobre una gran verdad. Muchas veces necesitamos ser salvados aunque ni siquiera nosotros lo sabemos. Así es nuestro Dios, quien fue a la cruz para ofrecer y dar vida y redención para cada uno de nosotros. Y esto es algo que necesitamos saber. Absolutamente todos necesitamos ser rescatados. No hay persona que no necesite ser rescatada. En una de esas tardes, que pasan rápido, Joel y su amigo Jonathan, que se encontraba comprometido, se dirigían al aeropuerto de la Ciudad de México. Jonathan se iba a casar en la Ciudad de Cancún. Para Jonathan, ese viaje representaba el comienzo de una nueva etapa de su vida. Ya con su traje cuidadosamente empacado y todo ya preparado, estaba listo para reunirse con su prometida y celebrar juntos su gran día. Al abordar el avión, la emoción se mezclaba con nerviosismo. Pero todo cambió a la mitad del vuelo. Un sonido extraño resonó fuertemente. Uno de los motores comenzó a fallar. Y en un instante, el piloto estaba anunciando el regreso de emergencia al aeropuerto de la Ciudad de México. Los minutos parecían horas, y entre miradas tensas y oraciones silenciosas, Joel bromeó un momento con Jonathan. Hermano, nunca he deseado tanto tener un paracaídas como en este momento. El aterrizaje fue completamente seguro, pero ambos bajaron del avión con una mezcla de alivio y risas nerviosas, recordando cómo, en el instante más inesperado, la vida puede dar giros que ni los mejores planes pueden anticipar. Y ahora imagínate, hermano, a un hombre que está listo para tomar sus vacaciones. También se va a Cancún, pero al subir le dan un paracaídas y le dicen, ¿Sabes qué? Póntelo, va a mejorar tu vuelo. Él duda, pero lo intenta. Le hace caso a la azafata, lo ajusta muy bien a sus hombros. Él se da cuenta que es un poco incómodo, pero aún así se lo pone. Decide esperar, creyendo que realmente le va a ayudar en su vuelo. Pero pronto nota que otros pasajeros empiezan a reír de él. ¡Ay! Tienes un paracaídas en un avión. Y empieza a escuchar esos murmullos. Él, finalmente cansado y humillado, decide retirarse el paracaídas. Y lo lanza al suelo sintiéndose engañado. ¿Y sabes algo, hermano? Esta es la tragedia del evangelismo moderno. Las personas no saben que necesitan ser salvadas. Se acercan a ellos prometiéndoles que va a mejorar simplemente su viaje. Que va a mejorar su vida. Pero te digo algo. Todos necesitamos ser rescatados. Todos necesitamos ese paracaídas. Porque si se le hubieran dicho a Joel y a Jonathan que minutos más tarde se iban a necesitar ese paracaídas, en ningún momento se hubieran cansado de él. Ni de lo incómodo, ni lo pesado que se sintiera en sus hombros. Hubieran dicho, qué alivio. Tenemos un paracaídas. Y sabes algo, nosotros debemos de comunicar también esa misma verdad. La gente va directo a la muerte. Va directo a la muerte. Ellos aún no lo saben. Pero nosotros necesitamos comunicárselos. Y esa necesidad que tienen de Jesucristo, que es el único que los puede salvar. No hay otra forma. Dios, un día, va a juzgar con justicia. Porque lo dice de manera clara. Que está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto, el juicio. Todos necesitamos a Jesús. Y esto es algo que debemos de tener muy, muy claro. No se trata simplemente de mejorar su viaje por esta vida o de mejorar el vuelo. Se trata de advertir que todos tenemos esa necesidad de Él. Porque un día vamos a ser juzgados. Ya sea para vida eterna o para muerte y condenación eterna. Pero, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? Creer en Jesús y lo que hizo en la cruz. Y hoy quiero que te detengas en ese momento que fue decisivo en la historia. En el momento en que Jesús del Nazaret empieza cargando su cruz. Y como en un acto de amor se entrega como sacrificio para que nosotros fuésemos salvos. Para que la justicia fuese hecha en Él. Y el día de hoy, ese acto se despliega con toda su esencia de parte de nuestro Dios. Su amor, su sacrificio y su deseo de verte libre. Al pie de la cruz, Jesús está ofreciendo la única respuesta que el hombre puede encontrar. Y que en ningún otro lado la puede hallar. Así que cierra tus ojos un momento y vamos a orar. Eterno Señor y Dios, a ti sea toda la gloria, la honra, la alabanza y el poder, Señor. Te agradecemos, bendito Padre, porque nos permites estar en este lugar reunidos. Porque nos permites escuchar tu voz. En el nombre de Cristo Jesús, invocamos la presencia de tu Espíritu Santo, Señor. Que redargulle a nuestros corazones. Y que podamos atesorar tu palabra en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor. Pero sobre todo ponerla en obra. A ti sea toda la gloria, por siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a dar continuación a este capítulo número 19 de Juan. Y vamos, ¿sí? A continuar. A este trayecto que Jesús inicia. Amén. Verso 17 nos dice, Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo, Golgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Nosotros tenemos que entender, ¿sí? Que cuando Jesús cargó la cruz, no fue simplemente una carga física. Fue un peso a nivel espiritual. Fue mi pecado, fue tu pecado, fueron nuestros errores, nuestras fallas. La que él estuvo cargando literalmente en esa cruz. La buena noticia es que Jesús nos dice, ¿sabes qué? Déjamelo a mí. Yo voy a llevar esa carga. La pregunta es, ¿vas a dejar que él lo haga? Tenemos que recordar esas dulces palabras. Vengan a mí todos los que están cargados y cansados, que yo los haré descansar. Verso 17, hermano. Y ahí, en ese momento, nosotros no vamos a ver simplemente una ejecución. Nosotros vamos a ver el corazón de Dios, cómo se está desplegando en ese momento. La crucifixión, como te mencionaba, no era simplemente un evento físico, sino también un intercambio espiritual. Jesús estaba pagando nuestras deudas. Y aquí recuerdo una ocasión en la cual yo fui a comer con mis amigos. Y realmente me la pasé muy bien con ellos. Comimos, pero me di cuenta de que a uno de ellos no le iba a alcanzar o tenía dificultades como para poder cubrir el total de su cuenta. En ese momento le dije, ¿sabes qué? Les dije a todos, yo pago con mi tarjeta y pues me dan en efectivo, ¿no? Y todos dijeron que sí. Agarré y al momento en que ya me iba a dar este cuatral, le dije, ¿sabes qué? No te preocupes, yo pago por ti. Y después él me marca, ¿no? Oye, vámonos a tal lado. Y le digo, ¿sabes qué? No tengo lana, hermano. Me dice, ¿quién te pidió dinero? Tú vente. Llegó la cuenta y él cubrió también mi deuda. Y eso es lo que Jesús está haciendo con cada uno de nosotros. Tú y yo teníamos una deuda que pagar con él. Pero él dijo, ¿sabes qué? A mí déjame la cuenta. Yo pago tu deuda. Porque tenemos que recordar que la paga del pecado es la muerte. Más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y esto es algo que tú y yo tenemos que recordar. En ese momento en la cruz, Jesús estaba pagando nuestra deuda. Y esto es algo que nosotros tenemos que tener muy claro. El verso 18 nos dice que le crucificaron. El Rey del Universo se sometió no solamente a la muerte más dolorosa, sino que también a la más humillante. De hecho, la crucifixión era algo que se tenía establecido para eliminar a la escoria de la sociedad. O así lo tenían ellos pensado. Él estaba siendo fuertemente humillado. Pero ¿sabes qué? Tenemos que entender esto también. Él, en su infinito amor y misericordia, puso su vida por ti y por mí. Él sabía que el juicio de Dios iba a caer sobre de él. Y no era que se iba a hacer justicia por el pecado que Jesús tenía, porque él nunca pecó, sino se iba a hacer justicia porque él iba a cargar el pecado que tú y yo cometimos, cometemos, e incluso el que cometeremos. En eso se enfocó nuestro Señor y Salvador, en pagar nuestra deuda. Pero allí en el Gólgota, donde él también fue crucificado, la cruz se alza como un puente, entre el cielo y la tierra. Jesús en ese momento se convirtió en el sumo sacerdote, pero también en el sacrificio perfecto. Él fue el intermediario entre un Dios santo y una humanidad necesitada de él, una humanidad caída. Y ahí es donde la justicia de Dios, sí, es cobrada en un instante, en un solo hombre, por todas nuestras obras. Así que solamente queda hacer algo, hermano. Depositar en Jesucristo nuestra fe. Hay ocasiones incluso que sentimos que nuestras oraciones no llegan o que tus palabras no son escuchadas. Pero en ese momento, nosotros tenemos que recordar ese momento en la cruz y cómo es que Jesús se ha convertido en ese puente. Ahora podemos tener una relación cerca, estrecha, entre él y la humanidad. Y esto es algo que debemos de atesorar. Así que tú y yo podemos acercarnos a Dios por lo que hizo Jesucristo en la cruz. Y vamos a leer el verso 19 que nos dice, escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz el cual decía Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato, los principales sacerdotes de los judíos, no escribas rey de los judíos, sino que él dijo, soy rey de los judíos. Respondió Pilato, lo que he escrito, he escrito. ¿Y sabes algo, hermano? Lo que nos demuestra este pasaje es cómo incluso la verdad se proclama, aun cuando ni siquiera podemos a lo mejor entenderla. Porque a Pilato le estaba pasando esto. Él no estaba entendiendo quién realmente era Jesucristo. Porque él es el rey de los judíos, pero no simplemente el rey de los judíos, ni siquiera del mismo mundo o de esta tierra. Él es el rey de todo el universo. Pero aun cuando Pilato estaba escribiendo esto en burla de los líderes judíos, y estos lo entendieron así, por eso es que pidieron que se hiciera esta corrección, Pilato estaba proclamando al mundo entero una verdad. Y no solamente en un solo idioma, sino en tres. Sino estaba escribiendo quién era Jesús. Por eso él escribe Jesús Nazareno, rey de los judíos. Tal vez no era una gran declaración para Pilato, tal vez lo hizo para burlarse, pero estaba poniendo una verdad en alto. Jesús es el rey. Y esto es algo que nosotros tenemos que tener presente presente en todo momento. Y aquí es donde nosotros tenemos que pensar, como a veces Dios incluso usa a las personas que no le conocen para poder mostrar su verdad en tu vida. Así es nuestro Dios. Él utiliza a las personas para poder qué? Para poder hablarte a ti. Incluso cuando estas personas no son personas de la fe. Él lo hace así. Lo hace porque te desea bendecir. E incluso ocupa a otras personas que a lo mejor no lo conocen, pero que puedes entender verdades a través de ellos. Incluso hay momentos en los que tal vez te encuentres decaído, triste. E incluso esas mismas personas te dicen, no te preocupes. Ten confianza en Dios. Él va a hacer las cosas. Y tú te volteas y dices, si normalmente soy yo el que le está hablando de esta forma y ahora él me está hablando a mí. La verdad de Dios es inaludible. Por eso es que Pilato escribió esa verdad. Y esta verdad es que Jesús es el rey. La pregunta es, ¿es el rey en tu vida? ¿Realmente él está gobernando cada aspecto, cada área de tu corazón? ¿O está excluido en algunas? Porque aquí está el gran detalle. Nosotros necesitamos reconocerle como rey. Vemos que este título fue escrito en tres idiomas, hebreo, griego y latín. Y esto también nos demuestra que la cruz no es simplemente para un grupo exclusivo. Y eso también nos quiere decir que no importa el trasfondo que nosotros tengamos. No importa el idioma que hablamos. Jesús vino por ti. Y esto es algo que tú y yo debemos de tener claro. Jesús no hace acepción de personas. Muchas veces incluso nosotros mismos hemos hecho cosas con el sentido de querer agradar a Dios. O algunas veces hemos sentido que debemos de mostrar algo para que Dios nos acepte. Pero te digo algo. Jesús es para todos. Es para nosotros. Es para ti. Es para mí. Jesús extiende sus brazos para todos sin importar cuál sea tu trasfondo, tu historia, tus errores. Y eso significa que Jesús rompe con esas barreras que te separan de Él. Y si eres parte de su familia, recuerda que eso significa que tú tienes también esta misión de proclamar su amor y salvación. Así como fue proclamada esa cruz para todos los que estaban pasando en ese momento. Y aquí Dios te está haciendo un llamado de manera directa. ¿Estás listo para proclamar esta verdad? Porque es algo que es necesario. La gente necesita ser rescatada. Necesita que se les anuncien las buenas noticias. De cuál es su estado y cuál es su condición frente a Dios. Pero sobre todo, que hay un camino. Que hay una verdad. Y que hay vida en Jesús. Vemos también en este pasaje que hemos leído. Lo escrito, lo escrito está. Y eso nos indica que la verdad es permanente. Los líderes religiosos intentaron convencer a Pilato de cambiar el título. Ponle, Él ha dicho que Él es el Rey de los judíos. Pero ¿sabes algo? Una vez esta declaración que ha sido dada, nada podía cambiar esa verdad. Y la pregunta es, ¿Tú has permitido que esta verdad sea real en tu vida? ¿Que Él sea el Rey de todo tu corazón? No lo hagas a un lado. Y reconocelo como el gobernador de tu vida. Verso 23, por favor. Nos dice, Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes. Una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era costura de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí, No la apartamos, sino echemos suerte sobre ellas, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura, que dice, Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes, y así lo hicieron los soldados. Y ahora, hermano, quiero que pienses en esto. Jesús, el Hijo de Dios, está allá en la cruz. Y mientras agoniza, los soldados que se encuentran ahí, frente a sus pies, tiraron su ropa, y echaron suerte sobre ellas, como si se tratara un botín de guerra. Y cuando nosotros empezamos a analizar esto, es algo que es impactante. Porque en este momento se cumple la escritura. Y el mismo Juan cita el Salmo 22, 18. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suerte. Pero, ¿qué significa esto para nosotros? Porque realmente hay algo profundo, en el acto de estos soldados. Hay una verdad que revela el carácter de Dios. De entrada nos muestra, que no se guardó absolutamente nada a Jesús. Ni siquiera su ropa. Lo entregó todo. ¿Y sabes algo más? La túnica de Jesús era una túnica sin costura. De un solo tejido. De arriba a abajo. Y esto, nos está hablando de cómo también es su salvación. Cómo es algo que nos cubre, de una manera completa. De una manera perfecta. No hay huecos. Porque nos está dando este simil. De cómo, cuando nosotros compramos a la mejor, una cobija, no la compramos de tres partes hecha, ¿o sí? Ni siquiera compramos alguna que tenga agujeros. Porque sabemos que no nos va a tapar de una manera completa. Buscamos algo que realmente sea acogedor. Que nos proporcione ese calor. Esa seguridad. Esa seguridad que nos dé confort. ¿Y sabes algo? La salvación que nos ofrece Jesús es de esta forma. Es completa. No hay huecos. No hay lugares donde no pueda alcanzarte. Y está disponible para cada uno de nosotros. La pregunta es, ¿Estás permitiendo que esta salvación sea parte de tu vida? Que sea de manera completa y plena. ¿O hay huecos? ¿O hay partes que no cubre? Porque esto es algo que Jesús ha hecho por cada uno de nosotros. Hacerlo de una manera completa. Y también en este acto de los soldados podemos entender que la salvación no es una lotería. No es algo que se juega al azar. ¿Y cuántas veces nos ha pasado igual? A veces nosotros vemos como la salvación de Dios como algo que no tiene ese valor que le deberíamos de dar. Actuamos como si nuestra relación con Dios fuera una apuesta, algo que se puede perder o ganar. Pero imagínate esto. Tienes la carta de esta persona que amas tanto. Tú sabes que esta persona dedicó tiempo, esfuerzo y derramó amor en esas palabras que te escribió. No me imagino que alguno de nosotros agarre esta hoja y le haga un avioncito y está jugando con ella. O que diga, tengo ganas de echar food. No, no hay pelota. Agarro la carta, le hago bola y le empiezo a patear de un lado a otro. ¿O hacemos esto? Tampoco es algo que debamos de hacer con la salvación que Dios nos ha dado. Tenemos que entender que en ese lugar y en ese momento, Jesucristo derramó su amor de una manera completa y plena por cada uno de nosotros. Y tenemos que entenderlo de esta forma. Jesús nos ama tanto que entregó todo por cada uno de nosotros. Y no tenemos que tomarlo como algo cualquiera. No debemos de tomarlo simplemente como un hecho histórico, como algo que pasó. En ese momento tenemos la demostración de amor más grande que alguien puede hacer por cada uno de nosotros. Y si nosotros, por ejemplo, valoramos el amor que tal vez nos dan papá y mamá, o el amor que nosotros tenemos con nuestro cónyuge, pues deberíamos de valorar mucho más el amor que Jesús nos ha mostrado a cada uno de nosotros. No lo hagamos a un lado. No la tratemos como cualquier cosa. A veces se nos hace fácil. Ah, no hago mi devocional. Ah, no veo los videos en YouTube. Ah, no estudio la palabra de Dios. Ah, llego tarde, no llego al estudio de las 10. Cuando tú ves el amor y el compromiso que tiene Dios para con nosotros, buscamos tener también ese amor y compromiso con Él. Porque le amamos. Le amamos. Entendemos lo que Él hizo por nosotros. Y entendemos que no fue cualquier cosa. Y si a mí no me gusta herir los sentimientos de la gente a la que amo, ¿por qué he de ignorar el llamado que me hace Dios a mi vida? ¿Estará bien? No lo hagamos. Démosle el valor que realmente merece. No juegues con tu salvación. Tampoco juegues a tener un pie adentro y uno afuera. No está bien. Porque eso también demuestra que no valoramos lo que Él hizo por nosotros. No está bien que se acuesten con la secretaria o con el vecino, con el amigo o el compadre. No está bien. No está bien que nos emborrachemos. No está bien que vayamos a un table. No está bien que vayamos a un table. No está bien que vayamos a un table. Nosotros sabemos lo que está bien y lo que está mal. Cada uno de nosotros. No juguemos con la salvación. No echemos los dados y las suertes. Por esa salvación que Dios tanto hizo por ganarla para cada uno de nosotros. La palabra de Dios nos dice, esto fue para que se cumpliera la escritura. Absolutamente todo en la crucifixión de Jesús se cumplió con precisión, tal cual se había escrito. No había nada que fuese nuevo. Él lo había anunciado. Y lo había anunciado con anterioridad. Toda la ley, todos los profetas anunciaban qué es lo que iba a pasar con nuestro Señor Jesucristo. Y Él vino y cumplió cada parte de manera cabal. Y es como cuando nosotros ponemos el GPS, ¿no? Cuando queremos llegar a un destino, simplemente tenemos que seguir las instrucciones y vamos a llegar. Sabemos que vamos a llegar. Aún cuando queramos nosotros irnos por otro lado, ¿qué hace inmediatamente el GPS? Se redirecciona y te dice, no, 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 te estás equivocando. El camino es este. Y a diferencia de nosotros, que a veces perdemos el camino, pero que podemos recomponer gracias a ese GPS, Jesucristo cumplió de manera cabal. Él siguió la dirección, tal cual debía de ser. Y cumplió con su misión. No hay error en su amor. Su amor es intencional, es profundo y es eterno por cada uno de nosotros. Y esto es algo que nosotros tenemos que tener en mente en todo momento. Y hoy que nos encontramos en frente de esa cruz, tenemos que permitir que Él cubra cada parte de nuestra vida. No echemos a la suerte su sacrificio. No juguemos con lo más precioso que podemos recibir, que es la salvación que Él ha puesto a nuestro alcance. Así que, ánimo hermano, ¿sí? Y caminemos en Jesús. Verso 25 de favor. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien Él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, He ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. De aquí tienes que imaginar el dolor que Jesús estaba soportando en la cruz. Era un dolor físico intenso, pero también era el peso de todo el pecado del mundo sobre de Él. Y en ese momento en que Él se encuentra en la cruz, mira hacia abajo y ve a su madre. Este acto de amor de decirle, He ahí tu madre, nos muestra que incluso en los últimos momentos, Jesús se estaba preocupando por otros. ¿Y sabes algo así es el amor? El amor de Jesús. Aunque estaba padeciéndola de manera increíble, de manera insoportable para la humanidad entera, Él voltea y ve ahí a su madre y se preocupa por ella. Y le encarga. Y le encarga como Juan. Y aquí, hermano, me puse a pensar cómo Jesús nos tiene en la mente todo el tiempo. No importa lo que pase, Él está ahí pensando en ti y en mí todo el tiempo. Y esto es algo que debemos de tener presente. Que incluso en esos momentos de dolor, de sufrimiento, Él voltea a ver a su madre, le encarga con el discípulo que más ama. Y aquí la pregunta es, si nosotros no estamos sufriendo esa agonía, te preocupas de esa misma manera y de esa misma intensidad. por tu madre o no. O a veces la ignoramos, no les hablamos. ¿Qué pasa? Tenemos que mostrar ese mismo amor que Jesús mostró por su madre. Y me imagino la escena de María estando ahí viendo sufrir a su hijo. Porque tampoco pudo ser algo sencillo o fácil para ella. Teniendo a Jesús siendo un bebé desde pequeño lo amamantó, lo crió, lo amó y verlo ahí sufriendo y padeciendo. ¿Y qué es lo que hace Jesús preocuparse por ella? Y esto es algo que es realmente increíble porque podemos ver ese amor de Jesús pleno, fuerte por aquellos que ama. y tal vez ahí podamos acercarnos un poco a notar cuánto nos ama cada uno de nosotros. Tenemos que reflexionar cómo es que Él tiene ese intenso amor. Se preocupa por su madre, no la deja con cualquiera, la deja con un discípulo que Él ama y que sabe que va a responder de buena forma. Sabía que iba a vivir una larga vida porque fue el único de los discípulos que no murió trágicamente. Él murió de viejo. Y nos dice ahí que el amor que Juan tenía por ella fue de recibirla porque la recibe en su misma casa. y eso me lleva a pensar cómo a veces nosotros también hemos creado esas relaciones, esas amistades que sabes que son familia incluso sin ser de tu sangre. Que sabes que estás dispuesto a darlo todo por ellos y que sabes que ellos están dispuestos a darlo todo por ti. y la pregunta es nosotros hemos desarrollado ese mismo amor esa misma amistad con los miembros de la iglesia porque tu respuesta debería de ser sí que sabes que si llega a pasar algo ahí van a estar todos yo lo vi cuando Carla enfermó veía a todos ahí metidos ya ni sabía el hospital cómo hacerle ya nos querían sacar pero podía yo ver el amor ahí dispuestos pudiendo hacer otras cosas decidieron estar ahí orando y así debe de ser el amor que debemos de tener unos por otros saber que nos vamos a poner en la línea en la brecha por aquellos que amamos tal cual lo hizo Jesús por nosotros y debemos de vernos así como familia en todo momento y Jesús Juan y María nos pusieron ese ejemplo Jesús no le dice a Juan sabes que Juan tienes que cuidar a mi madre por favor le dice ahí a María a tu hijo le dice a María y ahí a tu hijo y a Juan y ahí a tu madre como familia y las recomendaciones que hace posteriormente Dios a través del apóstol Pablo es de esta misma forma que los veamos como padres como madres a los que son más grandes que nosotros y que los veamos como hijas e hijos a los que son más chicos que nosotros y eso nos lleva a pensar que no debe de haber rencillas chismes tal vez podemos tener desacuerdos en las familias hay desacuerdos pero siempre va por delante el amor en todo también esta parte nos muestra como Jesús conoce nuestras capacidades como conoce nuestros desafíos como conoce realmente lo que necesitamos no es un salvador que se mantiene distante a Jesús le interesas tú le interesa tu vida y al igual que Juan tomó a María y la recibió en su casa Jesús nos invita a recibir su salvación en nuestra vida de una manera total y sin reservas verso 28 por favor después de esto sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado dijo para que la escritura se cumpliese tengo sed y estaba allí una vasija llena de vinagre entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndole en un hisopo se la acercaron a la boca cuando Jesús hubo tomado el vinagre dijo consumado es y habiendo inclinado la cabeza entregó el espíritu uno de los momentos más poderosos de este episodio es el instante en que Jesús es colgado en esa cruz pero sobre todo es cuando pronuncia esas palabras consumado es y sabes algo hermano esto no es un gemido de derrota sino es un grito de victoria él no fue un héroe que se estaba encontrando en circunstancias difíciles o que se encontraban fuera de su control Jesús estaba al mando de principio a fin y esto es algo que tenemos que tener claro él en su soberanía conocía que es lo que iba a hacer de principio a fin y lo que iba a costarle y no se rehusó él tomó la misión de rescatar a la humanidad en sus manos en ese momento en que pronuncia estas palabras él no es que se encontrara abandonado él estaba cumpliendo su misión la cruz fue su destino y su misión fue cumplida y cuando él dice tengo sed podemos ver que esa humanidad en mí esa forma de padecer como hombre como humano y él conoce cada una de nuestras debilidades él conoce cada una de nuestras tentaciones él conoce cómo es que podemos fallar cómo es que podemos cerrar y aún así decide extendernos su amor y su salvación y quiero que tengas esto claro hermano porque cuando él dice consumado ese es un grito de victoria en su momento de debilidad él muestra esta victoria y muestra este poderío que él tiene aún el momento más débil de Jesús es el momento extremadamente fuerte que cambió la historia su sacrificio fue voluntario Jesús entregó su vida porque quería darte vida a ti y a mí la cruz es el lugar donde la justicia de Dios y su misericordia se encuentran él pagó la deuda que nosotros jamás hubiésemos podido pagar ese fue el precio de nuestra libertad aleluya amén creo que ya me hace falta otra botella para cerrar quiero que captures esto en tu corazón hermano la cruz no es solamente un símbolo religioso no es simplemente una pieza de historia antigua no es un relato más en la historia en ese momento cuando Jesús estaba en la cruz cargó todo nuestro dolor todo nuestro pecado todo nuestro pasado y sabes por qué porque nos ama así que hermano ven tal cual eres a Jesús y permite que puedas tener un encuentro con él y hermanos el día el día de hoy hemos sido llamados hemos sido llamados por Dios este no es solamente un mensaje para que nos podamos quedar con él es un mensaje que ha sido dado por Dios para darlo a conocer aquellos que nos rodean a nuestros vecinos a nuestros amigos así que escucha bien tú has sido convocado personalmente por Dios y la pregunta es qué vas a hacer con este llamado lo vas a ignorar lo vas a hacer a un lado vas a mirar a otro lado y hacerte el distraído porque nosotros no podemos hacer esto hermanos algunos tal vez piensen es que sabes que ya tengo compromisos y si tienes razón porque desde la semana pasada que Dios hizo este llamado ya habíamos hecho un compromiso con él su voz empezó a resonar en nuestro corazón y estábamos dispuestos a hacerla resonar en muchos otros también tal vez vamos a enfrentar incomodidades tal vez el día de hoy vamos a caminar bajo el sol y vamos a posponer esos pequeños placeres a lo mejor de ir a comer ir a descansar de ir a disfrutar con la familia pero cuando nosotros pensamos en lo que Jesús sufrió por cada uno de nosotros en esa cruz todo eso podemos ver que es absolutamente nada ese sacrificio que hizo nos muestra que no hay excusa alguna para no darlo todo por él así que hermano en esta tarde salgamos salgamos con entusiasmo salgamos con alegría y llevemos las buenas nuevas al mundo con fuego en nuestro corazón y si aún no te has decidido si todavía sientes que hay algo que te retiene permite que la voz de Dios retumbe en tu corazón y responde a ese llamado el día de hoy y dile sí señor envíame a mí así que hermano manos a la obra vamos a orar eterno señor y Dios a ti sea toda la gloria y la honra señor te damos muchas gracias por ese sacrificio en la cruz te damos muchas gracias porque podemos ver tu amor tu misericordia tu gracia señor muchas gracias por enviar a tu hijo padre hermoso muchas gracias Jesús por cumplir tu misión por rescatarnos por dar tu vida por nosotros permite señor hermoso que demos el valor que merece señor hermoso esta salvación permite señor hermoso que te podamos reconocer como el rey de nuestras vidas y que tú puedas gobernar cada área de ellas señor en el nombre de Jesús señor hermoso te pedimos de favor bendito padre que nos haga señor hermoso portadores de estas buenas nuevas te pedimos en el nombre de Cristo Jesús padre hermoso que permitas que nuestra boca pueda hablar de lo más grande que ha pasado en este en este mundo señor de que tu amor señor pueda mostrarse día a día en nuestra vida y que podamos reflejarlo hacia los demás a ti sea toda la gloria y la honra por siempre Cristo hermoso amén 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 amén